El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 29 de Marzo Salmo del Cántico de Daniel Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor, Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre, santo y glorioso Bendito seas por siempre Señor Bendito seas en tu templo santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas por siempre Señor Bendito eres tú Señor Que penetras con tu mirada los abismos Y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas Señor en la bóveda del cielo Bendito seas por siempre Señor 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 Bendito seas por siempre Señor